Menú número 7. Patrimonio. Tartaleta de teselas de chocolate a la antigua. Visitar un museo, recorrer una galería de arte, conocer el mirador de Daraxa, es siempre un regalo para la vista y un sabroso banquete de sabiduría. Conocer nuestro legado actúa además como antídoto del radicalismo y la intolerancia. Son alimentos para el espíritu. No olvides incluirlos en tu dieta diaria. Gracias por ver el video.